que tendría su auto millonario me digo él puede hacer siempre lo que quiera casualmente mañana es el día más largo que tal el príncipe quiere celebrarlo tendrá una fiesta que tal inversionistas muy buenas noches con todos espero que estén súper bien de salud y vida y pues bueno vamos a seguir pa'lante y tenemos aquí el queridísimo oro que llegó a su zona de reacción al fiesta que teníamos desde la semana anterior vemos que en 1790 punto de compra y aquí fue perfecta la entrada ok stop loss de acá 1784 ya 57 pips y se fue arriba 140 pips ok entonces este nos ha dado 150 pips 150 pips aquí tenemos más 150 pips los viejos tiempos eh listo siempre hay que vigilar de cerca las las proyecciones que tenemos ya 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 entonces miren es cuestión de paciencia hasta que llegue a ese nivel ok de la venta acá pues estaría más o menos hasta aquí y después esperaba algún tipo de reacción no reaccionó a mí cuando fue eh eh a la nuestro horario operativo esto es 7 de la mañana ya miren abre Chicago ya abre Chicago y apenas abre Chicago empezó la fiesta al sistema ok y 150 pips ok en 5 minutos siempre hay que esperar aquí la vela martillo aquí está eh como sucede ese intercambio o como sucede el el cambio de estructura en el precio ya como se mencionaba nosotros deberíamos comprar en este caso cuando rompo una línea de aceleración ya aquí me ya justo en este nivel miren el punto de compro o sea si es que uno quiere si es que uno quiere verificar que efectivamente se ve la alza y hay que esperar este rompimiento de la estructura bajista que venía ok ok lo siempre en horario operativo ok se da 8 8 10 y 11 de la mañana sobre todo cuando abre Chicago New York ok nueve punto de la mañana boom al sistema ok ok entonces estamos ahí ya punto de reacción al sistema eh ya mañana pues es el último día jueves viernes de 10 31 la mañana a ver más liquidez pero 31 yo creo que habría menos liquidez 30 de ahí pues tenemos el 3 donde es 3 4 ok listo vamos con libra dólar ya miren libra dólar no retrocedió donde queríamos que retroceda sin embargo está yendo a nuestro profit que está acá arriba ya en este tipo de entradas pues si es que el la vela del día martes ya que fue los martes 28 ya 28 ya está por encima de estos máximos ya aquí me cuando la vela ya cerró por encima de los máximos de las de los días anteriores de la semana anterior ya un retroceso mire ya no supera ya miren toda esta zona de aquí se vuelve zona de compras ok y esto se vuelve un X1 y aquí sería el 2 de compras ok sin embargo pues eh lo idóneo hubiese sido ya que retrocediera al menos hasta aquí hubiese sido excelente ya y por ejemplo esto quiero que se fijen para todos los para todos los cripto me perdón para todas las las divisas ya es que cuando el día viernes no está vulnerado ya por ejemplo este es mínimos del día viernes mínimos del día lunes ya entonces miren martes no supera ni a lunes ni a viernes ok entonces por eso esto me da un indicio de que el precio ya va a seguir subiendo ok ahora si si libra dólar libra frente dólar se está encareciendo ya por lo tanto también neozelandés dólar se encarece miren ahí está bien bonita centrada euro dólar también se encarece miren como está una zona de consolidación sí pero tocó el fair value ya y se fue para arriba ok otra cosa también es que bitcoin también en su momento tendrá que ir ya para arriba si libra si el gold se ha encarecido por las últimas semanas ya ya miren x123 y está en el punto 4 entonces ahora sí ya ahora sí miren además de que debe tocar en 1820 en su momento pues respecto de de este impulso bajista de todo el impulso a la baja ya al menos debería la zona de OT o aquí el 61.8 ya y 61.8 está aquí ya entonces la previsión es que al menos hasta aquí llegues ya leí donde se ve que llega hasta ahí ya entonces ahora sí el stop loss 1784 debería respetarse ya y desde aquí hasta acá pues de ahí 300 pips ok entonces si es que pues ya entonces miren como ya miren como te deja cada altos cada vez más altos bajos cada vez más altos ya ya entonces estos niveles son muy importantes desde aquí ok y atentos si por si acaso rompe este nivel el siguiente compra está aquí ya así que atentos del oro y voy a enviar esto del oro hay que salir de aquí y esto comió el gold ok los precios más fuertes siempre van a estar en los mínimos del día martes o miércoles en los máximos del día martes o miércoles ya entonces miren anteriormente esto fue martes esto fue miércoles donde reaccionó un precio del día martes o miércoles acá también ya vamos a ver en una hora para que se vea qué día es ya aquí miren la bajada en este caso bajo lunes martes se quedó aquí y miércoles acá entonces martes se queda aquí y miren dónde reacción ahí mismo en la zona ok por eso los precios día martes son clave de acuerdo en los gbps voy a quitar esto ya vean cuando algo se coloca tendencia alcista pues hay que ir con la tendencia ok si ven cuánto tiempo quedó consolidando aquí se fue arriba abajo arriba abajo arriba abajo pero siempre estaba por aquí siempre estaba por aquí estaba consolidando aquí hacia donde rompa y hacia el alza o a la baja pues aquí hizo una ruptura al alza y se fue al alza y otra vez ya está en estos picos y va a buscar estos picos o buscar a ser altos más altos que este nivel altos más altos que este nivel ya y nuestra previsión está aquí ya hasta ahora ya he tocado todos los antiprófilo 1 2 3 ok ya es decir el fractal que que ha cumplido hasta ahora control más V sacar FIBO recuerden que teníamos este fractal alcista ya y miren hasta donde se tape profe que habíamos colocado hasta aquí ok ahí está la actualización y esa es nuestra predicción que tenemos ya marcada desde hace ya una semana dos semanas atrás que decíamos rompe esta línea de tendencia que es muy fuerte y se va para arriba ya pues miren cuando hay un cambio de que hay una transición de una tendencia bajista hacia una alcista siempre va a haber mucha bulla se puede decir ok bastantes mechas siempre hay que ver esto ya aquí miren estas son las manipulaciones las mechas ya x1 2 y boom 3 4 5 pero no creí que teníamos un acuerdo a veces hay que jugar la carta que te da por eso prefiero ser buenas noches te echan de mi propio taller gracias bueno gracias gracias entonces lo que nosotros queremos hacer en este en este tipo de estrategia es buscar las zonas reactivas ok aquí está miren la vela de 4 horas que vimos el día de ayer ya que hay que hacer marcar la vela de 4 horas ya ya vela de 4 horas y hacia donde está rompiendo la vela de 4 horas ya aquí miren aquí está rompiendo la vela de 4 horas porque ya abre por encima ya de la apertura de londres ok es decir a las 8 y cuarto 8 y media ya de establos de unos 20 pips o máximo unos 35 y take profit de 55 o hasta ahorita ya 60 pips ok lunes lunes martes miércoles ya ya creen que haya las suficientes líquidas para seguir subiendo ya por eso es que hay zonas donde que yo puedo invertir un poco más y en estas zonas para mí ya no es tan factible invertir eh demasiado sino que mi porcentaje de riesgo disminuye y mi take profit también obviamente no es tanto como como cuando yo hago aquí en esta zona la inversión ok ok vamos a ver Dow Jones si hay algo bonito en Dow Jones no no hay nada bien está en máximos solo tú tu equipo y yo lo dijiste en la noticia y gente corre autos los mejores pilotos de mí pero no son asesinos te dije que diría eso te conozco ya miren esta la apertura de Londres ya y vienen como aquí eh puedes tener coctela y ver que en velas un poco más grandes por ejemplo aquí solo hizo mechazos hacia abajo o sea no abrió una vela completa ya eso es mejor lo mejor son velas de una hora ya aquí miren abre a las 8 la vela de las 8 la vela de las 9 y boom anterior take profit el máximo take profit acá 141 pips estos los de 30 acá está la vela martillo por eso mucho depende de lo que yo esté buscando ya si yo estoy buscando compras pues tengo que buscar martillo que sea a favor de lo que yo estoy buscando ya caso contrario pues no ingreso al mercado si yo estoy buscando ventas tengo que buscar esa vela martillo a favor de las ventas ya entonces por ejemplo ahí está la vela martillo recién ya pero la cuestión es que debe ser en horario operativo ok disfruta tu última comita gracias 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 Yo estoy listo para ver a mi teatro Y tú Esperabas, Toretto Sorprenderme Verme agitar No va a ser verdad No lo sé si yo El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Yo no tengo amigas Tengo familia Igual aquí miren Vela de cuatro horas Ya miren todos estos mechazos Que hace En toda la apertura del día de hoy Ya Entonces no hace bajos más bajos O sea no está haciendo un bajo más bajo que esto Ya Lo ideal hubiese sido que llegue a 75 Ya O al menos hasta acá 61.8 Pero hay veces que no llega Por ejemplo aquí Ya Les pasa que cuando los compradores Quieren seguir tomando ganancias Pues no sueltan No sueltan las Las compras Y se mantienen en el trade Ya Entonces eso me da Mayor confianza que el mercado Pues el precio del activo Va a ir al alza En cuatro horas Miren la vela martillo Que forma Ya Ahí está el stop loss Ya Y la siguiente vela Que empieza a las 7 de la mañana A cambiar de 15 minutos Ya Y miren así Y obtengo un stop loss Super corto Aquí De 10 pips Nada más Y un tape profit De 40 pips 40 pips Y ya Tomo ganancias Ya Y estamos con esa línea De aceleración Y pues como siempre Con las velas más fuertes Que son las de cuatro horas Hasta de una hora puede ser Pero Más de eso Pues Es un poquito más complicado Entrar en velas De menor temporalidad Porque No te dan tanta certeza Como las de Una hora O cuatro horas Ya Que son para hacer el trade De este día Ya Entonces vela de cuatro horas Que va desde las 2 de la mañana Hasta las 7 de la mañana Ya Para los que no tengan Este tipo de velas Están con otro broker Es desde las 2 de la mañana Hasta las 7 de la mañana ¿De acuerdo? Entonces 7 Ya Estos 7 en puntos Se forman la siguiente vela De cuatro horas Y ahí tomo una decisión Pero mucho depende De lo que estoy buscando Yo estoy buscando comprar Ya Porque ya vino De una tendencia bajista acá Ya Y al fin Ahorita sí Está haciendo El cambio de estructura En el precio Y ahora sí Se va a ir para el alza ¿Ya? Oye Si no vas a escucharme Y no te va a gustar Nada Lo que voy a decir Pero la verdad es que Ya Entonces Se ven como aquí Es muy especial Pero entonces Oye Te llevaremos al hospital No lo creo Cargo mi propio Según médico Médicos de operaciones especiales Ya viene para acá Va Ya Ya Pues miren Cuando ahí Existe la divergencia En el RCI H4D1 Ya Ahí es cuando nosotros Tenemos que empezar Ya a dejar En este caso De vender ¿Ok? La primera vez Reacción alcista acá Al parecer iba a ser Un bajo más bajo No hace Solo hace un mechazo Después se va para arriba Aquí hace una consolidación Y otra vez se va para arriba Ahorita Miren este máximo que había Recién lo está rompiendo Al alza A ver esta zona de aquí ¿Ya? Entonces posiblemente Se vaya directo A los profit Que teníamos al fin En estas zonas Ya Ok Ok Entonces para que se nos quede Nuevamente Este tipo de patrón Son mercenarios Con armas No estoy asustado No tengo ni una pistolita Tenemos una ciudad Y tal vez tengamos más Y tal vez tengamos más que eso Si usan el ojo de Dios Entrarán a las cámaras De la ciudad Para localizarnos Por lo que podríamos Sembrar un virus Y luego meternos Cuando accionan ahí Estás hablando De hackear Mi artefacto de hackeo Es brillante Es demasiado cerca Cerca Estos hombres son militares Si se ubican a 5 kilómetros Ya estaremos muertos No sé qué piensen ustedes Pero yo no tenía planeado Solo hay una forma De seguir Ya lo echamos BFUSD Estamos con el Gold Ya Si ven donde hay Más Confluencia O más liquidez Cada vez que toca La línea de aceleración Ahí está muy rápido Aquí ven Ya Cuando rompe una zona Pues siempre se balsita Siempre reprocede algo Y ahí es cuando se ingresa Boom Pero no me voy tanto Porque recuerden Las zonas de Balance Ya Es mejor A cero inversiones Cuando está Fuera del balance Que cuando el precio Está ya en balance Ok Entonces es mucho mejor Así de esa forma Ya Vamos a tener Otro bebé Eso Ya Vamos a ver Si rompe esta zona Llega hasta acá Hace así primera hipótesis y la siguiente que solo llega hasta aquí ya ok Nueva Zelanda es de la frente al bueno este día no le seguimos porque no no respetar la estructura que estábamos buscando ok cuando ya teníamos que vender no teníamos que vender pero cuando ya pasa eso es momento de tomar ganancias e irnos y listo ok euro dólar siguen son recuerden que este cuando está en esta forma es mucho mejor tradear cada vez que retrocede ya porque sé que por ejemplo si es que compro aquí y esto los es claro son 100 pips pero si es que aquí reaccionó unos 80 pips ya puedo tomar ganancia ok o a su vez si es que no quiero arriesgar tanto ya puedo en mi zona de compra mira aquí son 7 de la mañana el estoblo son 22 pips y el tape profit solo es el máximo de la semana anterior son 63 ya ok entonces euro dólar sigue ahí mismo euro dólar no pos si listo Alibaba bajando está nada de tocarme los tobes como les decía siempre hay que estar atento sobre todo cuando se está comprando en zonas reactivas voy a poner control aquí por ejemplo la apertura del día estamos miércoles, martes, lunes pues miren la apertura ya me dio aquí a mí me dio 30 pips ya son 30 dólares pero con no estar atento pues no revisé y ya por eso siempre hay que estar atentos a las zonas reactivas ahorita llego a una zona que ya es clave quienes no avanzaron a comprar pues tienen una zona de compra pero está un stop loss súper ajustado hasta aquí ya 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 para quienes sean comprar pues si es que el día de mañana abre la acción ya por encima de este máximo o al menos ya no baja por por debajo de este mínimo del día de hoy se puede comprar se puede comprar una una reacción ok ya pues así estamos bien ok vamos a ver vamos a ver supone que alibaba debe estar vendiendo full online por la temporada ok y pues bueno es una de las empresas que está muy devaluadas ya y pues que todo lo de lo que se vende en amazon su mayoría la compren en alibaba y lo venden en amazon ok entonces debería costar incluso más que amazon para mí ya pero bueno cuando tú tienes una política que restringe y tiene medidas sobre productos chinos en eeuu pues despega full y con varias restricciones y algunas algunas cosas más que tiene pues alibaba bueno ese es la el punto de los precios de compra y eso en la crítica porque puede tocar y al estado y sin embargo pues oportunidad para las personas que se esperaron para las personas que se esperaron y pues del día de mañana pueden comprar y si es que no toca el stop loss y si es que desde aquí pues ya se empieza a apreciar el activo entonces no me quieres hacer el activo entonces se trata de la regala pico en la y después me hace decir que el niño de la casa es un vampiro y lo siento para alimentarse en otros años o sea que no 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 ok vamos con usecat vean esa belleza de usecat cuántos pips nos dio cincuenta pips buscad y si entraron con se eliminen setenta y ocho seis entrada perfecta veinte pips stop loss pita y profit sesenta pips ya es dos cuatro seis uno a tres más sesenta pips en profit sure position Ok, ahí tocó Take Profit Y pues bueno, si continúa bajista Debería llegar a estos de aquí Ok, pero el precio simétrico Primero Take Profit Hasta acá, pues súper bien Ok O de dólar Miren, reaccionó Se reaccionó súper bien No tenía que reaccionar De 2 a 7 de la mañana Horario de Ecuador Miren la vela como está Y lo que decíamos es que No debe superar esta zona Ya, y 15 minutos Y vean esa belleza de entrada Ya, 7 de la mañana Estos los de aquí 7 pips O 10 pips Y Take Profit 41 pips Casi 50 45 pips Estos los de 10 pips 1 a 4 Ya, esto podría seguir al cista Tenemos así A U de dólar Listo Uschef Tu reacción al cista Pero ¿En qué horario? 2 de la mañana Reacción al cista Hasta aquí 3 pips Hasta acá 19 Hasta acá 30 pips Ya Siempre menciono El horario operativo ¿Ya? Ya Si es que se entraba Por obvias y Pustancias En este nivel El Stablos Hasta aquí Nada más 8 pips ¿Ya? Entonces Pues bueno Cuando se pierde Hay que perder poco En este caso 10 pips máximo Si tocó Stablos Pues de este Tocó Stablos ¿Ok? Que se compró 7 en punto ¿Ya? Y los mínimos Pues son los mínimos De Londres Cuando se compra Y cuando vendes Pues son los máximos De Londres ¿Ya? Entonces miren aquí Máximos Si es que vendiste Igual son 10 pips Y ahí se fue Para abajo 62 pips ¿Ya? Oro pues Recuerden Cuando oro sube Pues el dólar Frente al franco suizo Se Se volvió Más barato Por eso es que Es mejor O sea Ser Enfocados En un solo par Máximo 3 ¿Ok? Yo me enfoco Más 12 dólares Nuestro 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 Libra Nuestro Libra Yen Y o sea Porque se parecen Son similares Cuando Dólar Se vuelve Más barato Este Nuestro Nuestro Dólar Auci Dólar Libra Dólar Se vuelve Más caro Incluso El Volt ¿Ya? Incluso También Dow Jones Nasdaq S&P 500 ¿Ok? Por ejemplo Aquí hay la manipulación Hoy día Y al final No hizo nada Aquí ¿Ok? No hizo nada Cuando tuve Algo así Pues Mejor No traer Ya Y listo Queridos Inversionistas Eso sería Todo Es mejor Como decía Menos Activos Mayores Profits Ya Porque tú Vas Conociendo A tu A tu Par ¿Ok? ¿Ok? Esto En estos En estos Meses Pues Buscada Tenía muy Buena Muy buena Estructura Tanto Alcista Como bajista Ya Porque un Tiempo Estuvo Así Así Y ella O sea No tiene Liquidez Prácticamente Aquí Y esto Es casi Un mes Por aquí Ya Listo Queridos Inversionistas Esto ha sido Todo por hoy Excelente Excelente noche Felices Fiestas Espero que tengan Un excelente Inicio de año A darle con toda Nunca se rindan A seguir Para adelante Y pues bueno Siempre con la mejor actitud Recuerden su Mindset Tienen que Tienen que Practicar su Mindset Hagan cursos Ya sea Online Lo pueden hacer Como Mauricio Benoist Yo he tomado Algunos cursos Con él Y sigo Tomándolos Pues Hay varios Como Recodifica tu Mente Financiera ¿Cómo es? Recodifica tu Mente Millonarios Pero sí También La parte De educación Financiera También Entonces Tómense Todos los Cursos Así están A seminarios Que les Le den A Hacer Mejores ¿Ok? Yo veo seminarios Que me Le den A hacer Mejor Entonces Eso es Muy importante Al momento De Hacer Trading Al momento De gestionar El capital Ya Todo eso Es muy Importante Porque Ya cuando Tú empiezas A tener Ganancias Tú tienes Que saber Gestionar Todo ese Capital Que tienes De ganancias ¿Ok? Eso Mis queridos Inversionistas Felices Fiestas Feliz Año Nuevo 2022 A darle Con toda A leer Más Gracias Diego Gracias A todos Los que están Presentes Acá Diego Brian Cristian Darlene Galo Jacobo Julio María María Alexandra Moisés Y Marcos Feliz Felices Fiestas Éxitos Y mucha Prosperidad Abrazos Bendiciones A todos Y vamos Para adelante Con todo A la cima Del éxito Señores Un fuerte Abrazo Chao Chao Aquí Chánto Te Gracias.